hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube sueños del alambre si te gustaría participar suscríbete activa la campanita y comparte este vídeo con familiares y amigos espero vuestras opiniones en los comentarios para crear y mejorar juntos sueños del alambre un saludo y hasta pronto vamos a empezar hoy con un nuevo proyecto que yo he elegido en este caso una cara de vikingo y para esto vamos a preparar una figura que nos va a señalar más tarde cuando vamos a empezar a tejer con el alambre tener una imagen de cómo se va a desarrollar nuestra cara vamos a empezar a continuación vamos a preparar la base de la cara y yo voy a utilizar un trozo de de la galinera y así tenemos más facilidad a la hora de entretejer y de marcar las características de la cara vamos empezando simplemente entretejer marcando lo que es el centro donde nos va a dar la línea de la nariz los ojos la base de la nariz la boca y así vamos a tener unas referencias nuestra cara ha quedado más o menos así y como podéis ver y ya hemos marcado un poco el perfil hemos hecho la nariz la forma de la boca y de la barbilla los huecos de los ojos y lo único que vamos a hacer es continuar entretejer marcando más detalles los párpados y cuando ya tenemos la cara bastante trabajada lo último que vamos a hacer es empezar a sacar los bigotes la barba y todos los detalles del pelo pero las cosas se lleven a la cara y todo lo último que vamos a hacer es seguir con la cara de la barba y todo lo último que vamos a hacer es seguir con la barba y todo lo que vamos a hacer es seguir con la carita de la barba y todo lo siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.